El alcalde municipal de Tecpan de Galeana, Jesús Yacir de Loya Díaz, en compañía de los integrantes del Cabildo Municipal y funcionarios de la administración, continúan con los recorridos en las comunidades serranas, los bancos, Puerto de la Vela, Platanillo, Zaragoza, Bajitos de la Laguna, Bajos del Balsamar, La Laguna, El Edén, Puerto del Edén, La Palma, Los Corales, Santa Lucía y Las Mesas, para anunciar, como nunca antes, obra pública, rehabilitación de luminarias y apoyo para la gente. Estamos aquí para seguir avanzando y para llevar beneficio a las comunidades. Solamente Yacir de Loya, el que ha estado recorriendo las rutas por aquí y cumpliendo los compromisos. Estamos muy contentos de esta ruta de aquí de San Luis San Pedro, estamos contentos toda la gente, ¿por qué? Porque este presidente sí ha apoyado a la gente como debe de ser, que ningún presidente ha sido como él. Hoy el presidente está buscando la manera de dejar algo bueno. Me siento contenta, agradecida que el presidente nos ha venido a visitar, que ha sido un buen amigo desde mucho tiempo atrás. Stekpan Progresa Stekpan Progresa Stekpan Progresa Stekpan Progresa Stekpan Progresa